Gloria al Señor, ahora si estamos, gloria a Dios, en esta transmisión en vivo Aleluya, gloria al Señor Aquí estamos transmitiendo un convivio de Ministerio de Varones, el CEP, Centro Evangelístico Pentecostal, gloria al Señor Ahí alcanza el hermano Ulises Ahí tenemos a la asadora Francisco Osorio, mi hermano, saludos Aleluya, está la banda, ya se está reuniendo, se está integrando los señores del CEP Vamos a pasar un bonito convivio, una bonita tarde Aleluya Como dice Salmo 133 Hermanos, juntos en armonía y con alabanza y adoración a nuestro Señor Cristo me dijo que vendría otra vez, que vendría otra vez, que vendría otra vez Cristo me dijo que vendría otra vez, que vendría otra vez, que vendría otra vez Yo le estoy, yo le estoy esperando Cristo me dijo que vendría otra vez Cristo me dijo que vendría otra vez Yo le estoy, yo le estoy esperando 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 Así lo gozamos Yo sé que Cristo viene Yo espero su venida Yo sé que Cristo viene Yo espero su venida Aquel que se ha preparado Se irá con él para arriba Aquel que se ha preparado Se irá con él para arriba Para arriba y para arriba Para arriba y no para abajo Subiendo y subiendo Subiendo y no bajando Para arriba y para arriba Para arriba y no para abajo Subiendo, subiendo Subiendo y no bajando Para arriba y para arriba Para arriba y no para abajo Subiendo, subiendo Subiendo y no bajando Aquí está el pueblo de Dios Sintiendo su poder Aquí está el pueblo de Dios Sintiendo su poder El poder está aquí El poder está aquí El poder está aquí El poder está aquí Que me llene, que me llene, que me llene a mí Que te llene, que te llene, que te llene a ti Que me llene, que me llene, que me llene a mí Que te llene, que te llene, que te llene a ti Así, así Así se alaba a Dios Así, así, así Así se alaba a Dios Con mucha alegría y gozo hermano Ulises Con mucha herida y gozón, así se alaba Dios, levante las manos todos, levante las manos todos, levante las manos todos, así se alaba Dios. Lloverá y lloverá el fuego celestial, yo verá y lloverá el fuego celestial, yo me quiero mojar, yo me quiero mojar, yo me quiero mojar con el fuego celestial. Lloverá y lloverá el fuego celestial, yo verá y lloverá el fuego celestial, yo me quiero mojar, yo me quiero mojar con el fuego celestial. Con el fuego celestial yo me quiero mojar, yo me quiero mojar, yo me quiero mojar con el fuego celestial. Así, así, así se alaba a Dios. Así, así, así se alaba a Dios. Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, así se alaba a Dios. Así, así, así se alaba a Dios. Así, así, así se alaba a Dios. Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, así se alaba a Dios. Al pozo de Jacob llegó la mujer samaritana. Al pozo de Jacob llegó la mujer samaritana. Y dame tú de beber, y dame tú de beber, y dame tú de beber, porque mi alma tiene sed. Y dame tú de beber, porque mi alma tiene sed. ¡Aleluya! 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 Adiós por consia, no estamos gozando de este lado, gloria a Dios. Y en la cámara, ya mi hermano, Panchito, ¿qué? Ese es el, ve, el bueno. ¡Gloria al Señor! Aquí estamos gozando, no gloria a Dios. Alabando, gozando, conviviendo. Gloria al Señor. Bueno, seguimos con la música, adorando Glorificando ese maravilloso nombre que es nuestro Señor Jesús ¡Aleluya! Yo tengo un hogar más allá en el cielo Yo tengo un hogar más allá en el cielo Donde mi Jesús, Él nos va a preparar Donde mi Jesús, Él nos va a preparar Por eso yo canto, canto aleluya Por eso yo canto, gloria, aleluya, mi Salvador Allí no habrá tristeza ni llanto Allí no habrá tristeza ni llanto Porque mi Jesús, Él nos va a preparar Porque mi Jesús, Él nos va a preparar Por eso yo canto, canto aleluya Por eso yo canto, gloria, aleluya, mi Salvador Por eso yo canto, canto aleluya Por eso yo canto, gloria, aleluya, mi Salvador Allí no habrá, no, no, tristeza ni llanto Allí no habrá, no, 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 no Yo tengo un hogar más allá en el cielo Yo tengo un hogar más allá en el cielo Donde mi Jesús, Él nos va a preparar Donde mi Jesús, Él nos va a preparar Por eso yo canto, canto aleluya Por eso yo canto, gloria, aleluya, mi Salvador Por eso yo canto, gloria, aleluya Por eso yo canto, gloria, aleluya, mi Salvador Por eso yo canto, gloria, aleluya Por eso yo canto, gloria, aleluya, mi Salvador Porque mi Jesús, Él nos va a preparar Porque mi Jesús, Él nos va a preparar Por eso yo canto, canto aleluya Por eso yo canto, aleluya, mi Salvador Por eso yo canto, canto aleluya Por eso yo canto, aleluya, mi Salvador Aleluya, gloria al Señor Gloria al Señor De este lado estamos gozando, gloria al Señor También quiero mandar saludos, gloria a Dios Aquellos que están conectados, están mirando Allá donde se encuentren Le mando muchos saludos Gloria al Señor Jordan Zavala Blanca Luisa, gloria al Señor Lili López Pilar Cruz Hermán Hernández, Jeremías Pedro Zúñiga Gloria al Señor Magda Jiménez Muchas bendiciones, saludos Saludos, bueno quiero decirte que no estamos gozando Estamos conviviendo Un convivio de señores Ministerio de Varones de la Iglesia Centro Evangelístico Pentecostal Saludos también para Ana Cristina Bendiciones Y bueno vamos a seguirnos gozando Mientras mis hermanos ahí van a Empezar a A deleitarse Unas ricas carnitas asadas Gloria al Señor Si no hubiera sido por el Señor Si no hubiera sido por el Señor Mi alma se hubiera perdido Si no hubiera sido por el Señor Mi alma se hubiera perdido Si no hubiera sido por el Señor Si no hubiera sido por el Señor Si no hubiera sido por el Señor Mi alma se hubiera perdido Si no hubiera sido por el Señor Mi alma se hubiera perdido Si no hubiera sido por el Señor Satúrame Señor con tu espíritu 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón Señor Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón Señor En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón Aleluya, gloria al Señor, Joel, mi hermano Joel Güellicuz dice su nombre ahí en el Facebook es Joel, Dios te bendiga varón Te mando un saludo, te mando un abrazo, bendiciones A ver, quería, nos visita, nos ponemos de acuerdo para tocar algo ahí Para glorificar el poderoso nombre de nuestro Señor Jesús Aleluya Hermana Melba, Dios te bendiga, bendiciones Acá está Marquito, gloria a Dios, está gozándose Samudio Guzmán, bendiciones que nos están sincronizando en esta transmisión en vivo Gloria al Señor, ahí por ahí Denle la vuelta a la cámara, quiero que se enfoque ahí que Gloria al Señor que se nos está atorando el hermano Manuel Aragón Aleluya estos varones, mira como sufren Gloria al Señor, Dios le bendiga a los varones del Espíritu de Dios Le mandan saludos, saludos a todos aquellos que están mirando esta transmisión en vivo Gloria al Señor, para que miren que somos una iglesia integrada De convivencia, de mucha gloria al Señor Amor y sobre todo hay hermandad en cada uno de ellos Dios le bendiga, gloria al Señor Y seguimos gozando, seguimos conviviendo en esta tarde Aquí en casa de mi hermano Ulises Cielo y tierra pasaran, mas su palabra no pasaran Cielo y tierra pasaran, mas su palabra no pasaran No, 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 no pasaran No, no, no pasaran Cielo y tierra pasaran, mas su palabra no pasaran Cielo y tierra pasaran, mas su palabra no pasaran No, 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 no pasaran No, no, no pasaran En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón Cielo y tierra pasaran Aleluya Oh Jerusalén, que bonita eres Calles de oro, mar de cristal Oh Jerusalén, que bonita eres Calles de oro, mar de cristal Por esas calles yo voy a caminar Calles de oro, mar de cristal Por esas calles yo voy a caminar Calles de oro, mar de cristal Santo, 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 dicen los serafines Santo, 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 es el Señor Jehová Santo, 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 al Dios que nos redime Porque nuestro Dios que nos dice Porque nuestro Dios es santo, la tierra llena de su gloria está Porque nuestro Dios es santo, la tierra llena de su gloria está Cielo y tierra pasaran Cielo y tierra pasaran Mas su palabra no pasará No, no, no pasará No, no, no pasará Gloria al Señor, Cristo vive Gloria a Dios Seguimos gozando, ya están los hermanos atorados Gloria al Señor Ahí también quiero mandar saludos Marisol Guzmán Cruz, bendiciones Mi hermano Edén, bendiciones Ismael Hernández, Gloria al Señor Dios te bendiga Aquí están mis hermanos, Gloria al Señor Ahí están conviviendo Ahí están disfrutando De esta tarde alegre Esta tarde de De muchas bendiciones Y bueno, seguimos nosotros acá de este lado Adorando, cantando al Señor Mientras ellos están Deleitando, Gloria al Señor Donde está el Espíritu de Dios Hay libertad Hay libertad Donde está el Espíritu de Dios Ahí siempre hay libertad Donde está el Espíritu de Dios Hay libertad Hay libertad Donde está el Espíritu de Dios Ahí siempre hay libertad 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 Donde está el Espíritu de Dios, aquí siempre hay libertad Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre señor Rotar fueron las cadenas que estaban atando a mi corazón Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre señor Rotar fueron las cadenas que estaban atando a mi corazón Donde está el Espíritu de Dios, hay libertad, hay libertad Donde está el Espíritu de Dios, ahí siempre hay libertad Yo siento pasigoso en mi corazón, porque Jesucristo ya me libertó Yo siento pasigoso en mi corazón, porque Jesucristo ya me libertó Me libertó, me libertó de las cadenas Me libertó, me libertó, me libertó de las cadenas Me libertó, me libertó de las cadenas Yo siento pasigoso en mi corazón, porque Jesucristo ya me libertó Yo siento pasigoso en mi corazón, porque Jesucristo ya me libertó Me libertó, me libertó de las cadenas Me libertó, me libertó, me libertó de las cadenas Me libertó Aleluya Nos estamos gozando, gloria al Señor Bendiciones, bendiciones y saludos hermana Rebeca Rebeca Feria Sala, mi hermana Dios le bendiga Neemías Gómez, saludos, bendiciones mi hermano También Le mandamos saludos ahí donde te encuentres A todos los que nos están mirando ahí en las redes En vivo, gloria al Señor Bueno, estamos conviviendo acá con mis hermanos varones del Ministerio De señores de la Iglesia Centro Evangelístico Pentecostal Una iglesia que convive, una iglesia con unidad Amor fraternal, gloria al Señor Predicando el Evangelio de Jesucristo de igual manera Gloria al Señor, muchas bendiciones y seguimos cantando Libre, tú me hiciste libre Tú me hiciste libre, libre Señor Rotas fueron las cadenas que estaban atando a mi corazón Libre, tú me hiciste libre, libre Señor Rotas fueron las cadenas que estaban atando a mi corazón ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad Libertad, 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 libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad Aleluya, gloria al Señor Aleluya, gloria al Señor Gloria al Señor Mírenle a la cámara ya, Panchito Que veo que Está todo lo que da con el asador Gloria al Señor Ahí está mi hermano Saluden, saluden por ahí varones Invitamos, invitamos A mis hermanos Varones del CEP Se están perdiendo Los que Hayan venido, gloria al Señor Pero bueno, nosotros aquí seguimos gozando Gloria al Señor ¡Ajá! Amén Adiós Corazón Aleluya, gloria al Señor Alávale con las manos, alávale con los pies, alávale con el alma y con tu vida también Con gozo, 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 con gozo hermano con gozo Alávale con gozo, con gozo, así se alaba Dios Alávale con las manos, alávale con los pies, alávale con el alma y con tu vida también Alávale con las manos, alávale con los pies, alávale con el alma y con tu vida también Con gozo, 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 así se alaba Dios Espíritu, 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 Espíritu Espíritu Santo y Fuego, Espíritu Santo y Fuego Espíritu Santo y Fuego, Espíritu Santo y Fuego Solo dale la libertad, solo dale la libertad Solo dale la libertad, solo dale la libertad Prepárate para que sientas, prepárate para que sientas Prepárate para que sientas el Espíritu de Dios Y deja lo que se mueva, y deja lo que se mueva Y deja lo que se mueva dentro de tu corazón Y deja lo que se mueva, y deja lo que se mueva Y deja lo que se mueva dentro de tu corazón Si quieres sentir el gozo del Espíritu Santo Si quieres sentir el gozo del Espíritu Santo Alabale, 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 alabale Espíritu, 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 Espíritu Santo y Fuego Espíritu Santo y Fuego, Espíritu Santo y Fuego Espíritu Santo y Fuego Espíritu Santo y Fuego Espíritu Santo y Fuego Así, así, así se alaba Dios Así, 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 así se alaba Dios Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo, así se alaba Dios Levante las manos todo, levante las manos todo Levante las manos todo, así se alaba Dios Alávale con las manos, con los pies y con la boca Alávale con las manos, con los pies y con la boca Verás que la bendición te llena y te toca Verás que la bendición te llena y te toca Te toca y te toca, te toca y te toca Te toca y te toca, te toca y te toca Verás que la bendición te llena y te toca Verás que la bendición te llena y te toca Te toca 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 y te toca Así, así, así se la va a Dios Así, así, así se la va a Dios Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Así, así se la va a Dios Un abrazo, un abrazo Saludos a la familia, bendiciones Gloria a Dios Y bueno, estamos gozosos, contentos Aleluya Vamos a irse al pueblo de Dios A su nombre A su nombre Aleluya Alábale con las manos Alábale con los pies Alábale con el alma Y con tu vida también Alábale con las manos Alabale con los pies Alábale con el alma Y con tu vida también Con gozo, con gozo Con gozo, con gozo Con gozo, con gozo Así, así se la va a Dios con gozo, 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 así se alabando. Aleluya, gloria al Señor, Cristo vive, seguimos saludando por ahí Javier Hernández, gloria a Dios, bendiciones, saludos, Sandy de Córdoba dice, la precisa ya en mi casa me está mirando, Dios le bendiga, gloria al Señor, Eduardo Alejandro, bendiciones, bendiciones, mis hermanos se siguen deleitando por ahí, le vamos a dar un espacio en la cámara que, no mire como come rico, mírenle por ahí la cámara, se está atorando, el hermano Manuel Aragón, saludan a la cámara mi hermano, gloria al Señor, saludos, bendiciones hermano Rigo, por ahí otros que no pueden hablar porque están algo así, como que, algo así como que entretenido, no, no saben ni que hacer con tanta carne, panchito, gloria al Señor, y vamos a hacer con, gloria al Señor dice, Ismael Hernández, familia Zacarías Macuspana, te manda bendiciones, Dios te bendiga mi hermano, Ismael Hernández, bendiciones, Dios bendiga tu vida, gloria al Señor, gloria al Señor, Eduardo Alejandro, bendiciones también, gloria a Dios, y bueno ya, este, vamos a continuar con unas alabanzas más, gloria al Señor, y ahí creo que nos vamos ya, a comerciales porque, el que no corre, vuela dice, panchito Osorio, ya me está preocupando, gloria al Señor. Aleluya, bueno seguimos cantando al Señor, aleluya, hasta la alabanza que dice, abre mis ojos, oh Cristo. ¡Suscríbete! 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 Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Y contemplar tu majestad, y el esplendor de tu gloria, derrama tu amor y poder, mientras cantamos santo, 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 yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Y contemplar tu majestad, y contemplar tu majestad, y el esplendor de tu gloria, derrama tu amor y poder, mientras cantamos santo, 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 yo quiero verte. Y contemplar tu majestad, y contemplar tu majestad, y el esplendor de tu gloria, derrama tu amor y poder, Mientras cantamos santo, 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 yo quiero verte. Música Música Gloria al Señor, aleluya, nos seguimos gozando, por ahí se le mando a Godel, aleluya, quiere una alabanza, gloria al Señor, claro que sí, vamos a tocarla, gloria al Señor. El Señor, el Señor, el Señor, es mi Rey, Cristo vive, gloria al Señor. Ahí está, gloria al Señor. Bueno, vamos a cantar esta alabanza, vamos a complacer ahí el hermano Joel. El Señor es mi Rey, gloria al Señor, y realmente Él es nuestro Rey, nuestro todo, amén. El Señor es mi Rey, gloria al Señor, y el Señor es mi Rey, gloria al Señor, y el Señor es mi Rey. Mi todo, el Señor es mi Rey, mi todo, el Señor es mi luz, mi Rey, el que me hace vibrar de gozo, gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el que atorde los cielos. El Señor es mi Rey, gloria al Señor, y el Señor es mi Rey, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el que atorde los cielos. El Señor es mi Rey, gloria al Señor, y el Señor es mi Rey, gloria al Señor, y el Señor es mi Rey. Mi Rey El que me hace vibrar De gozo El que guía mis pasos El que tiene sus brazos El que adorbe los cielos El Señor es mi Rey Mi Todo El Señor es mi luz Mi Rey El que me hace vibrar De gozo El que guía mis pasos El que tiene sus brazos El que adorbe los cielos El que me hace vibrar De gozo El que guía mis pasos El que tiene sus brazos El que adorbe los cielos El Señor es mi Rey Mi Todo El Señor es mi luz Mi Rey El que me hace vibrar De gozo El que guía mis pasos El que tiene sus brazos El que adorbe los cielos El que adorbe los cielos Aleluya Aleluya Gloria al Señor Cristo vive Cristo vive Gloria a Dios Mario López Creo que Vamos a hacer una pausa Porque por ahí Me van a dejar sin Sin carne asada Porque Pancho Que le está dando muy duro Aleluya Gloria al Señor Bueno bendiciones Mis hermanos Dios le bendiga Que bueno que estuvo Ahí este En esta transmisión Mirando Dios le bendiga Somos la iglesia Centro Evangelístico Pentecostal Estamos reunidos En convivencia En armonía Conviviendo con los señores Ministerio de Varones Y bueno Es un placer Compartir la alegría Con cada uno de ustedes Invitarles Si no tienes Varón Amigo Que me ves Que me escuchas Si no tienes donde congregarte Yo te invito Gloria al Señor Contáctanos Queremos Darte una palabra De parte de Dios Para tu vida Dios cambia Dios sana Dios restaura Gloria al Señor Búscale Dios te bendiga Les saluda A su hermano Samuel Córdoba Y hasta la próxima Aleluya